Me invitó a una película portoballarta donde ya fue una película grande donde estuvo Romario Armada, Annalisa Pelujo, Guillermo Quintanilla, Lorena Velásquez, su hijo, Guillermo Quintanilla y varios. Hoy nomás. ¡Qué actorazos! Entonces, después de ahí me empezaron a conocer a productores y me empezaron a llamar a diferentes películas y gracias a Dios llevo 100 películas. ¡100 películas! ¿Qué año estamos hablando? 12 años. ¿12 años? ¿Qué sería? Hace 12 años, más o menos. A ver, nadie se animó, mire. ¡Nadie! ¡2004! ¡2003! ¡No, 2002, 2003! ¡2003! Bueno, ahí está, ahí lo dejamos. ¡2003! Ahí está. Oye, este, y también sabemos que eres estilista, ¿eh? Sí, soy estilista de hace 24 años. ¿Qué comenzó primero? ¿Antonio comenzó primero lo de la estilista? Sí, tengo dos salones, se llaman Elis Viris Salón. Uno está en el 1833 de la calle Abismo y en el 83930 de la Nord May. La verdad, este, me ha ido muy bien. Ha ido mucha gente a, del medio a cortar el pelo como es Guillermo Quintanilla, Rosario Chagoyán. Luego la trailera. Y llegó con traile todo el pelo. ¿No? Eso. De sus bototas hasta acá arriba. Mis respetos para ella. Nos queremos como hermanos. Hemos, hemos, este, convivido en varias ocasiones. He ido a su casa de Oaxaca, de Acapulco y del BF. Ha estado en mi casa, ha estado en la casa de mi hermano, que era su sueño conocerla. Hicieron una comida y estuve en la casa de mi hermano. Y la verdad, la he invitado como madrina, la madrina del evento de una película que existe en mi pueblo, Tocino de Valle. Donde, este, ella fue madrina junto con su esposo Rolando. La película se llama Coyeros del Sur, la pueden encontrar en Facebook. Y pues, de verdad, este, mis respetos para ella. Es una señorona, en todas las sesiones de la palabra, porque es muy sencilla, muy, muy amable y todo lo demás. Y por ahí también mire alguna otra entrevista.